bueno tenemos que hacerlo por mí por mí o por mí aquí compré un brócoli vamos a hacerlo el brócoli al vapor vamos a hacer una ensaladita de lechuga no tengo tomate no compré tomate y aquí tengo el aguacate así que vamos a hacer unas caderitas perdón vamos a hacer al vapor que están por aquí la vamos a limpiar ahora lo vamos a hacer al vapor vamos a hacer unos plátanos hervidos yo voy a hacer una papa muy pequeña hervida vamos a darle vamos a darle para que vean al final cómo queda esto bueno aquí tengo el agua no le añadir sal esto lo compré en en chain este es para hacer este el brócoli al vapor voy a poner el brócoli aquí adentro cuando lo laves lo trancamos le ponemos la tapa y listo así que vamos a poner esto primero a hervir esta es la papita que me voy a comer creo que no me la voy a comer completa voy a tratar de picar una dos tres en la y así que la vamos a picar quizás me coma sola bueno aquí vamos a picar esta papas de esta papita tan pequeña yo solamente me voy a comer la mitad un poco menos de la mitad vamos a empezar a moldarla ya tengo el agua hirviendo me levanté muy decidida hoy hice media hora aproximadamente de ejercicio en la casa solamente para la pancita y luego de ahí me fui directo al gym este me levanté muy decidida porque de veras que estoy haciendo las cosas bien aunque no también definitivamente no es muy bien pero las quiero hacer mejor así que lo que vamos a hacer es que de esa papas solamente yo me voy a comer tres pedacitos estos tres pedacitos son los que yo me voy a comer la voy a hervir toda porque obviamente mi hija va a comer pero solamente estos tres pedacitos es lo que yo voy a comer bueno aquí tengo los plátanos que son para mi esposo y obviamente estas papas son para mí así que las voy a echar en el mismo en la misma ollita que ya estáis viendo con con la porción mía y por aquí tengo este palito de brócoli vamos a limpiarlo así que el palo es muy muy importante porque el palo es de los que nos ayuda a para la hemoglobina sé que el palo es muy bueno para eso vamos a limpiarlo y el limpiecito hay esos son los bloopers creo que se repita esta cáscara de encima yo como brócoli pero la mayor del tiempo lo compro de funda porque pues es un poquito más económico pero tengo que también de vez en cuando comerlo así porque esto lo vamos a poner al vapor lo voy a picar así directamente así ahí me pica esa uñita a mí me gusta comer brócoli en los chinos es una de las cosas que me gusta comer yo casi no voy a los chinos obviamente pero cuando como me gusta comer el brócoli que ellos hacen porque no es ni muy duro ni muy blandito perfecto no voy a hacer el palo obviamente completo voy a hacer solamente unas partecitas no lo voy a hacer completo porque tengo otras cosas que voy a comer así que para mí sería exageradamente mucho este brócoli lo voy a hacer al vapor nunca lo he hecho el vapor pero así es como mi mamá me dice que se hace al vapor ahí tengo las papas y los plátanos hirviendo bueno aquí tengo esta ollita hirviendo aquí es donde le voy a poner el brócoli yo no conocía estas cosas hasta que con la persona que pues trabajo, digo no trabajo todos los días pero con la persona que trabajo pues él tenía esto y para mí esto es súper súper perfecto incluso para echar las verduras esto es perfecto porque esto no te son de la verdura y que aquí lo vamos a trascar aquí saqué una poquito de lechuz así 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 Ya aquí está el brócoli Lo quería como dejar más durito Pero Lo vamos a dejar así Esto después lo vamos a poner con un poquito de aceite Un poquito de sal de la rosada Un poquito de aceite de aguacate Y un poquito de la salsa negra Por ahora vamos a dejarla ahí Y aquí están las papitas Y aquí están los plátanos Ya esto está casi, casi, casi De hecho ya las papas están hechas Aquí tengo las caderas Ya están limpiecitas Eso es lo que le vamos a echarles Una boca de la De la sal rosada Aquí tengo un poquito de aceite Vamos a ponerle un poquito de la sal rosada Vamos a ponerle un poquito de pimienta Y le vamos a poner un poco del ajo molido Que yo hago Aquí le vamos a poner un poquito de la pimienta negra Vamos a ponerle por aquí un poquito de El garlic con pepper Aquí le vamos a echar un poco del ajo molido Que yo utilizo Y le vamos a ponerle un poquito de agua Y le vamos a ponerle un poquito de agua también Que se vaya cocinando con el tiempito Y nos vemos ahorita Bueno, así van estas pechuguitas Digo, estas caderas Deshuesadas Les voy a botar el agua Y las voy a poner a durar Ahí ya le boté el agua Vamos a echarle este poquito de aceite de oliva Ahora que queda Mañana tengo que comprar Uno Uno Me di uno Me di dos No sé Depende Pero ya Se me acabó Tengo que Tengo Creo que tengo spray por ahí Tengo spray Spray De aguacate La primera vez que uso Es spray de aguacate Pero mañana compraré más aceite Si me gusta Por aquí Voy a echar la mantequilla Mantequilla Echar mantequilla Vamos a ponerle el brócoli La próxima vez lo hago Menos tostadito Porque me gusta más Crunchy A esto lo que le vamos a echarle Ese brócoli No le echamos sal Así que le vamos a hacer Una poquita de la sal rosada Y le vamos a poner Un poquito de Ya mismo le vamos a botar La poquita de la salsa De quita Eh Soy Salsa Y Avándote Un plincito ahí Venga La claveta Dorando Y Bueno, pero aquí vamos a hacer una poquita de la salsa negra Esta salsita a mí me gusta porque le da un sabor como si fuera yo haciendo comida china Esto ya yo lo voy a pegar porque ya esto de veras esto está Estoy esperando que esto se logre y ya Y por aquí preparé una agüita con limón Con mucho hielito pero lo exprimí un solo limón Eso es lo que vamos a estar bebiendo de ahora en adelante Porque de una forma o de otra hay que bajar de peso Bueno, aquí eché dos slides de papa Así que tres, pero obviamente me voy a comer dos Así que, ahora aquí tengo una partecita de aguacate Ahora aquí voy a poner la lechuga Esta lechuga solo le voy a poner una poquita de sal Nada más, una poquita de sal Y voy a ponerle estos brócolis Tienen un olor tan, pero tan rico a ese brócolis Y aquí tengo una caberita Ahí tengo mi comidita Y ya一個 de la lechuga